Caminando en este mundo cada día me conduce de ver la realidad si no me apagan las luces Por eso enfatizo en hablar la realidad, entre muchos se pelean, yo salvo la humanidad Hábrame en paso, déjelo atraso, háblame de triunfos, no de los fracasos ¿O acaso has dicho una palabra que te confunda? Oye lo que hablo, realeza pura, segura Estamos predestinados a llevar esto a un nuevo nivel, todo depende de como tú lo puedas ver Dice que a veces dice que depende de la ocasión, te aviso que depende de la ayun y la oración Porque somos unos guerreros Somos guerreros permanentes, somos caminamos para el frente Somos una realidad, siendo luz en las tinieblas y expresando la verdad Somos guerreros permanentes, somos caminamos para el frente Somos una realidad, siendo luz en las tinieblas y expresando la verdad Fui predestinado a volar en las alturas, impartiendo una palabra que te quita toda la amargura Y asegura en mi vida la estadía en el cielo, por eso yo no me quito, por eso nunca me dejo Y ahora sé que esto mucha gente se pregunta como un joven que es cristiano, con el mundo se junta Y no es que yo me junte y no es que yo me mezcle, que ahora soy la luz de este mundo, ¿entiendes? Mateo dice los sanos, no necesitan médicos, no condeno en mis canciones, no sueno patético Para que sepas y pa' que todo aprenda como quiere que se salve si tú me los condenas Somos guerreros permanentes, somos caminamos para el frente Somos una realidad, siendo luz en las tinieblas y expresando la verdad Somos guerreros permanentes, somos caminamos para el frente Somos una realidad, siendo luz en las tinieblas y expresando la verdad Porque somos unos guerreros permanentes Siempre estamos parados en la brea y con la visión estable Aprendiendo a que ser luz no es alumbrar, es ser identificado con claridad Eri Taulet, Manny Montes, Sandy en las consolas Sandy Lo que sale de aquí, son de bueno Kemen, Kemen, el original DJ Rufy, lo fantástico Ahora sigue, estamos ready con eso Uh-huh Yeah Música Gracias por ver el video.